que no chicos bienvenidos a otro vídeo de palia esta vez vamos a conseguir la receta de guiso de pescado lo vamos a conseguir en el segundo mapa exactamente donde estoy aquí cerca beach con ver cop justo aquí solamente en este lugar es que lo vamos a conseguir pescando así que bueno lo puedes pescar con cualquier carnada recomendados algo sanito normal ya que no está gastando usando luminosos así que nada pues yo voy a intentar obtenerlo y se los muestro cuando lo consiga así que nos vemos en un rato y listo chicos conseguimos al fin la receta así que vamos a verla vamos al inventario y aquí la tenemos ahora aprender y listo ya tendríamos la receta de guiso de pescado empecé con 100 gusanitos acá de con 36 así que más o menos para que tengas el tiempo que me ha demorado bueno chicos espero les haya gustado el vídeo espero también les haya hecho de utilidad así que nada nos vemos en un próximo vídeo cuídense y no se olviden suscribirse hasta la próxima bye